Usted está muy mal, Pedro me ha violado, me ha matado, me ha asesinado, el cuerpo mío ha dejado plantado ¡Hola mi gente! Bienvenidos una vez más a este canal HODL ORTISPLAY Hoy tenemos un nuevo videíto de Among Us Pero resulta que a la hora del debate no se vale hablar, solo rapear Así que les traigo dos partidas súper simpáticas En la primera, la gente está más tímida, pero después se van soltando y se van a reír muchísimo Así que miren el video completo ¡Vamos allá! Probando, yo, 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 yo Nos muteamos ya, nos muteamos Yo soy malísimo haciendo rimas, malísimo, pero bueno, lo intentaremos Intentaremos dar lo mejor de nosotros en esta batalla de gallos de Among Us Quitaron las ludes, Pablo Aquí tengo una Vamos a ver, vamos a ver qué tal el rapeo, pero me gustaría ver algo para apuntar algo con el rap Porque hablar por hablar Amarillo, Sandra TV, Verde, ok Hay que ir al saboteo Esto va a ser para mearse de las risas, eh Ojo, el Ale aquí No, no Estoy revisando donde sale alguien a ver si se encuentra un cadáver Y poder acusar a alguien con mi rap que va a ser brutal Yo, yo, ¿qué pasó, men? ¿Por qué tocaste el botón? ¿Esto qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? No pasa nada, solamente yo quería echar una mirada Yo tengo algo que decir Pasé por administración y vi a Sandra TV con el amarillito Y ahora Sandra está muerta, no sé qué le ha pasado El amarillito, ¿qué fue lo que hizo? Yo nunca pasé por ahí, creo que tú tienes dilección Bueno, no quedó tan mal, la gente está cortada La gente tiene un poco de pena todavía La gente que hace eso, de verdad, tiene un talento grandísimo Aquí está Pedro Bueno, Pedro Se me paró al lado, me podía haber matado Estaba el café Embarrado en el piso Abajo del mapa Escúchame bien, que yo no vi nada El único que vi cerca ahí era Harold Pero escúchame bien, mi hermano No, ya no supe qué rimar, claro Yo estaba en almacén Pedro se me paró al lado Y la verdad que no me tocó ni el a** Bueno, eso estoy seguro de que no lo hice Yo quisiera aportar Pero he estado haciendo tareas Caminando por el mundo Como si no hubiera un mañana Ahora vengo aquí A tirarla como me da la gana ¿Qué hacemos? Votamos por Harold No, por mí no voten todavía No, no, no Yo quiero que el verdecito Digue par de rimas Yo estaba en electricidad Harold pasó por al lado Y tuvo piedad Pues si estaba en electricidad Entonces fuiste el asesino Del cuerpo que estaba en electricidad Un monje pico ¿Quién dijo que en el rap De la gana purito? Lo dije yo A este El animalete Yo dije que el verdecito clarito Mg Después del tiempo Dos segundos Pues yo no voté Yo esquipié Ay Me votaron Son todos unos tontos ¿Quién es? ¿Con qué manera de reírme? La Sandra rapeando La Sandra ¿Qué manera de reírme? Me da hasta pena Dar la información Porque es que nada rima con nada Soy malísimo, eh Soy malísimo en eso Lo siento, eh No tengo idea ni quién es La verdad No he visto nada En esta partida Esto de rap Es muy difícil Madre mía Sí, buena, Pedro, hermano Fui que emocionado Qué malo suerte Hicieron buena, eh Que era el Pedrito Vamos a navegación Hacer esta misión ¡Oh! Eso la rimé bien Vengo con Pablete No, este es Josete Y por aquí Está Sandra Trevesi Se lo echa Sé que fue ella Vamos a hacer esta misión De las hojitas Que me demora Medio horita ¿Por qué no me sale eso? Después cuando estoy botando Vamos, Pipo Mataron al color café ¿Alguien sabe quién fue? Te voy a contar lo que vi Estaba la electricidad Puesto al sol Como un grano de café Hermano ¿Viste algo? Porque si no viste nada Mejor yo me salgo Rapea con ganas No con rimas, por favor Vosotros no sabéis rapear Lo que sabéis Es intentar llevar el ritmo Yo, sin embargo Sí que tengo ritmo Y rapear No se estamos haciendo Cora poco Venga Dices que sabes rapear Y te trabas dos veces Amiga Es que cuando le clavas ¡Que te calles! ¿Por qué acaso Tú has asesinado a Lale? ¿O por qué tan alterada? Oye, mi hermana Encuentra la salida Está justo ahí Enfrente Donde estás parada Yo a Lale En toda la partida Sin embargo Tú seguro Que le distes con la pistolita El problema es Que yo estaba Tan involucrada Con rapear Que no vi Que han matado A mi hermano Gente, no se estamos viendo Con la rama Aunque no rime Pero es un rap Mejor es kipear E intentar Que no nos vayan a asesinar La verdad La verdad Y me votan a mi Que desgraciados son Ojalá le partan el Vamos a perder A la vaga Está alteradita Se alteró la nina Se alteró la nina Me votan a mi dos chicos Me votan a mi dos No sé por qué Por qué razón Vamos al sabotaje Del reactor Necesito a quien Que ponga su mano Del otro lado Si no nos vamos a morir ¡Vamos! Voy con José José He estado varios momentos Con él Y la verdad Pues me parece Un buen tipo Un buen tipo En esta partida Ok Vayan a quitar Ustedes aquello de allá Yo sigo haciendo Mis tareas Chicos Que no he visto nada No he visto un asesinato Nada Es que me queda Una en escudo Quitamos esta Voy a revisar oxígeno Por aquí viene Alechán, Pedro Está todo el mundo aquí Lo vieron Lo vieron Alechán Reposta Pero Alechán Será el otro asesino ¿No? Tiene que ser él Tiene que ser él El otro asesino Yo no sé Que ha pasado Pero aquí Alguien al verde Tirado Ha dejado Pues lo que ha pasado Es que al verde Han matado Votar Porque si Una kill más Y nos vamos Y nos van a asesinar Yo voto a Pedro No tengo pruebas Pero sé que es un cerro A mí me faltan dos tareas Entonces yo voto al José La trae contra mí Y no le para Las voces Yo voto a alguien Yo creo que algo raro es Que José Dos cadáveres Ha reportado Hermano ¿Los has matado? No, hermana Buena rima Si me reporta Es una cagada Reportadme si queréis Pero sabéis Que si hacéis eso Perdéis Yo estuve haciendo misiones Arreglé oxígeno Y me voy ya de vacaciones Yo ahora mismo Me encontraba con la Sandra En cafetería Arreglando cables E íbamos al sabotaje Justo reportaron El cuerpo Y no hemos podido Seguir con nuestro peaje ¿Quién es el que está Ahora porque me ha confido? El señor Alexchan99 A tu servicio José ha votado a Pedro Pedro ha votado a José Hay una encrucijada Pero tenemos que votar a uno Si no nos vamos a la Chicos Hay que votar Y nos van a asesinar Y si además No acertamos Al hoyo que nos vamos Reportadme si queréis Sé que soy sospechoso Pero como lo habéis No había acabado hecho trozo Sandra TV Te lleva a la cárcel hermano Espero que no vuelvas a matar Y que sigamos con la partida No, se perdieron Sandra Te explico algo rápido Hermano Se perdieron Tu voto la ha cagado No, 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 no Está embajado Bye, bye No, mira Era el alcalde Flavio y seguro ¿Cómo ves? No, pero es Pedro Usted está muy mal Pedro me ha violado Me ha matado Me ha asesinado El cuerpo mío Ha dejado plantado Ustedes son tontísimos Y Pedro votó de primero A mí me ha asesinado Me ha descuartizado Me ha violado El c*** me ha rajado El cuerpo ha dejado tirado